Y de Antioquia para el mundo entero, prácticamente. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren súper súper bien. Hoy estoy robándome un canal porque estamos en Guatapé. No, esta es la piedra del peñol. Guatapé. Hoy estamos con Carla Brock. Espero que haya hecho medianamente algo similar a la presentación de Carla. Pero bueno, por aquí vamos a pasar hoy día espectacular en una aventura conociendo parte de las zonas turísticas más emblemáticas de Medellín. People's, pagamos un tour, María Gabriela y mi persona, para conocer hoy lo que es la piedra del peñol y el pueblito de Guatapé. La guía nos venían contando historias y anécdotas de lo que es toda la zona, en especial de esta piedra. Donde hay una historia que dice que esta piedra se encontraba en Bogotá y que un duende la trajo hasta acá. Que estaba muy cansado, la colocó acá y por eso hoy en día la vemos. Pero que el duende, hasta el sol de hoy, intenta moverla para llevarla a otro destino. Esta historia es muy particular porque cuando vienes en el camino, en un momento llegas y ves la piedra del lado izquierdo y de repente te aparece del lado derecho. Para las personas que vayan a venir acá a la piedra del peñol, pues tienen que prestarle mucha atención de cómo cambia de posición la piedra. Mientras acá a la hora de la merienda. ¿Está rico? ¿Está rico Miranda? Mmmmm. Se le va a tener hambre. People, esto está demasiado hermoso, espectacular. Díganme que no parece esto un cuadro. Disfruten de esta hermosa vista, de este hermoso paisaje. Ahora sí, people, vamos a ver si alcanzamos a subir. Son 750 escalones para llegar a la cima del peñol. Bueno, people, vamos a comprar las entradas para poder subir a la piedra del peñol. Y como nosotros somos unos campeones, unos vencedores, y si pudimos subir Monserrate en una hora, no, people. 715 escalones aquí en el peñol, nos los comemos de uno. Eso digo ahorita, muchas expectativas. Nos comentaba la guía turística que generalmente antes de la pandemia al día podían subir hasta 3.000 personas. Hoy hay poca profluencia de personas, por tanto el recorrido lo podemos hacer a nuestro paso. Relajados, dice que vamos a tomar aproximadamente unos 25, 30 minutos subiendo a nuestro tiempo. Aquí estoy con la señora Elena, que es nuestra guía turística del día de hoy. Y ella va a compartir con nosotras lo que es la historia de la primera escalada que hizo el propietario de la piedra del peñol, porque la piedra es propiedad privada, todavía no forma parte del municipio, ¿verdad? No hace parte del municipio. Fue escalada por primera vez en 1954 por el señor Luis Villegas en compañía de dos amigos. Y él quedó con la idea de hacer de esto un negocio. Entonces empezó a hacerle escalas, a poner negocios para atender a la gente que venía y nadie le creía que esto iba a prosperar. Él continuó, le hizo sus escalas en madera, después que empezó a llegar gente ya las adecuó en cemento y ahora tiene doble línea para subir y para bajar, porque ya viene muchísima gente, entonces para que no se esté cruzando la gente que sube con la que baja. Y todo sigue siendo propiedad privada. El señor Luis Villegas ya murió, pero todo sigue siendo parte de la familia Villegas. ¿Qué tal? No, un visionario. Nadie le creía y él continuó con su sueño. Y miren, al día de hoy, lo que nos estaba comentando ella cuando veníamos en el camino, que a diario antes de la pandemia subían 3.000 personas, ¿no? 3.000 personas al día. Oh, no, nada. Toda una aventura. Gracias. Eso me gusta mucho. Y también nos comentaba algo de, no la historia del duende, ¿cómo era lo del duende? Metí en bolas las piernas. Sí, hay una leyenda que dice que la piedra estaba en Bogotá y un duende se la quiso traer para Medellín, pero pasando por acá ya estaba tan cansado que la soltó. Pero que él sigue intentándola mover de un lado para otro. Y es verdad que durante el recorrido la vemos a veces a un lado y a veces al otro. Bonita historia. Me encantan estas cosas que nos culturizan. Y aparte que es algo que a través de los años se sigue compartiendo y es bueno saberlo, ¿ok? Son datos súper curiosos. Gracias. Acá en la entrada, pues, tienditas de souvenirs, antojitos para descansar. Las personas que no quieran subir, pues pueden venir y comerse algo acá en los restaurantes. Y pues ya compré la entrada, como pueden ver acá, material reciclado. Acá hay una breve historia. Ahorita se las leo porque el sol no me lo permite. Y me costó 20 mil pesos. Así que estamos ready para comenzar el ascenso. Miranda también se embarcó en esta épica aventura. Bueno, ingresemos. Ya está 7 mil. Ha que pegarse bastante. Empecemos a subir. Vamos a ver si lo logramos. Claro que sí. 715 escaleras nos esperan para llegar a la cúspida, de la cual no nos salvaremos. Son escalones cortos y delgaditos. Hay que prestar atención al momento de subir. No vaya a ser que en un descuido pierda uno el equilibrio y adiós luz que te apaga usted. La señora se había comentado de que en la actualidad hay una línea para subir y otra línea para bajar para que la gente no duele. Para que las personas no se crucen. Por ejemplo, esta es la línea de bajada. Está mojado. No sé si que le están haciendo aseo o es algún tipo de filtración. En avisos acá, en caso de sentir alguna normalidad en su estado de salud, llame al siguiente número. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Quisiera decir que bien, pero mi condición física me dice lo contrario. ¿Y Miranda? ¿Cómo vas Miranda? ¿Todavía puedes Miranda? Pon la de este lado, ¿no? Ya llegamos al punto intermedio de la peña. Vean la vista desde acá. Es espectacular. Y no estoy sofocada porque estoy cansada. Pues es solo falta de oxígeno porque subir con tapabocas no es fácil. Pero no es tan dura la subida. Pensé que iba a ser más fuerte. Me siento más arrecho que un diablo portando este título de antioqueño. Cuando yo me trepo en una montaña de todo este mundo me siento dueño. Cuando yo me trepo en una montaña de todo este mundo me siento dueño. Soy antioqueño de pura cepa. Llevo en el cuello un joya. La gente, ya casi vamos llegando acá. Están desinfectando las barandas. Y vamos, como dice Gaby. Hoy todos somos Miranda. Mira, cuando vayan a Medellín. Mira, cuando vayan a Medellín. Gracias. La vendera de la victoria. Vamos Miranda. Vamos. Vamos Miranda. Vamos Miranda, remata con todo. Hemos llegado, people. Bien. Hiciste muy bien. Vean acá. La misma hermosa y espectacular vista. Más de aquel lado. Acá arriba, tientitas de souvenir, restaurantes. Chévere. Bueno, people. Acá, entre nosotros que ustedes saben que yo no tengo esa mega condición física como para lanzarme esos maratones. Yo, mi opinión aquí, humildemente, es que la subida no es tan fuerte. Sí me sentí un poco mareada. No sé si fue el vértigo o qué. Pero, pues, la falta de aliento normal, por lo menos, es una comida. Ya una vez recuperado el aliento, pues, empezamos a tomar fotos y hacerle tomas épicas acá. Y, pues, para completarla acá, Miranda, un heladito de fresa y nosotras lo más light posible. Una Coca-Cola con unos Doritos. Lo sentimos. ¡Ella me obligó! Miranda no había comido Doritos nunca, pero Carla es la madre de la perdición. Ustedes saben que no, como eso inocente no va a probar un Dorito. Hay que dejarla, para que pruebe nuevos sabores. ¡Está rico! Con la carita de mmm, sí. Allá arriba está el mirador. Vamos a subir en un ratito. Una vez finalizada la merienda, vamos a subir al mirador que está acá arriba. Sigan subiendo. Está fresquecito aquí adentro. Vamos, Pipers. Vamos, Pipers. Para que disfruten de una hermosa, espectacular, majestuosa vista. Ahora, a ver. A ver, a ver. No, si no, que es que sí. Sí. Ahora sí. Espectacular. Ya, más cerca y está acercándome más cerca. Acuérdense para conocer toda la hoja. Voy a iniciar. Empeño. No, no, no. No, no, no. Bueno, ahora a retornar con cuidado porque ustedes saben que son escalones pequeños como les dije anteriormente y hay más probabilidades de que uno se salte uno y ¡pum! para abajo. Miren, en este caso como les había dicho anteriormente, para el descenso hay otra línea para no cruzarse con la gente que va subiendo. Acá pueden ver la ye donde se divide la subida de la bajada. Allá viene Gavita con Miranda, mamá, pollito. ¡Wow! ¡Un helicóptero! ¡Wow! ¡Un helicóptero! Miranda está sorprendida con el helicóptero y ahorita con la laguna. Imagínense y ahorita vamos a hacer algo súper espectacular y ustedes van a acompañarnos. Sí, sí, estamos a dos por que las piedras tienen salidas de agua y hay que tener cuidado al momento de bajar. Las escalones están un poquito babosos. Estoy en mi tierra, se llama el relé. Lebo. Carla como que no solo me está ayudando si se acuerda de viejos tiempos cuando su hijo estaba pequeño. Y aquí vamos. ¡Vamos Carla que te luce! ¡Vamos! Ya terminamos la bajada del Peñol y acá lo que pueden ver son muchas tienditas donde comprar sus souvenirs o restaurantes también para que almuercen. Nosotras nos están esperando para almorzar los del tour. Nos dijeron que a las 11 y media teníamos que estar en el punto de encuentro y yo creo que van pasaditas a las 11 y media. Pero por si había que bajar con mucho cuidado, no demoramos más de 15 o 20 minutos en la bajada, pero sí hay que hacerlo con mucha prudencia, ¿ok? Para evitar accidentes y seguir disfrutando del paseo. ¡Chao, piedra del Peñol! Y por allá, vamos a ver si alcanzan a ver a Gaby, por allá viene Gabita. Venir en un tour con otras personas tiene sus pros y tiene sus contras. Los pros es que pues te traen, vienes cómoda, te cuentan anécdotas e historias del lugar que estás visitando. Y los contras es que pues todo viene cronometrado y si uno se demora pues atrasa al resto del grupo como es el caso de nosotras que venimos ahorita demoradas y pues atrasamos todo el recorrido. Estamos ahora sí en el pueblito de Guatapec. Esta es la calle del recuerdo. Fue la primera calle turística que hubo acá. En este mural que ven acá en el fondo se encuentran todos los zócalos. La seguridad ante todo. Así que ya nos dieron nuestros chalecos salvavidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!